Otros 365 días para ser más culto. Día 4, Semana 28, Cine. Billy Wilder. Billy Wilder, nacido y criado en Austria, se convirtió en uno de los guionistas y directores con más éxito de Hollywood. Durante su ilustre carrera fue nominado para 20 Óscares de la Academia en diferentes categorías y obtuvo seis estatuillas, incluida una honorífica a toda su carrera en 1988. Escribir fue el núcleo de su trabajo y sus películas son famosas por su ingenio agudo y cínico a menudo sombrío. Aun cuando la comedia soliera constituir los cimientos de la obra de Wilder, no se circunscribió a este género. Pensemos que participó en la elaboración del guión y dirigió Perdición de 1944, a la que suele calificarse como paradigma del cine negro. Día sin huella de 1945, la primera vez que Hollywood abordó el tema del alcoholismo como el de una enfermedad moderna. El crepúsculo de los dioses de 1950, a la que muchos críticos consideran la mejor película de Hollywood sobre el propio Hollywood, y Con faldas de a lo loco de 1959. Una comedia disparatada que el American Film Institute calificó en el año 2000 como la película más divertida de todos los tiempos. Su cine contiene algunos de los diálogos más inteligentes y a menudo más atractivos jamás escritos. Y la última frase de Con faldas de a lo loco suele considerarse la mejor frase de cierre de la historia del cine. Wilder inició su carrera como periodista en Alemania antes de pasar a escribir guiones. El ascenso de Hitler llevó a Wilder a abandonar Berlín en 1933, primero camino de París y luego rumbo a Hollywood. Durante el primer decenio que pasó en Hollywood trabajó exclusivamente como guionista. Obtuvo su primera nominación a un Oscar por coescribir el guión de Ninochka, de 1939. En 1942 hizo su debut como director de Hollywood con el mayor y la menor. Su tercera película fue Perdición, que lo consolidó rápidamente en la élite de los directores. Durante los 40 años de su carrera realizó 26 películas de Hollywood y tuvo una relación profesional particularmente afortunada con el actor Jack Lemmon. Juntos colaboraron en 7 películas. Wilder se retiró de la dirección tras la comedia negra Aquí un amigo de 1981. Murió a los 95 años. Otros datos de interés. 1. Uno de los sellos distintivos de las historias de Wilder es el de conducir la narración con una voz en off. Dos de sus mejores películas, Perdición y El crepúsculo de los dioses, están narradas en pasado mediante este recurso. 2. Wilder dirigió dos largometrajes que recibieron el Oscar a la mejor película, Días sin huella y El apartamento. Es una de las cuatro figuras de Hollywood que han obtenido Oscar a la mejor película, el mejor guión y el mejor director por una misma película. Se llevó los tres por el apartamento. 3. Wilder recibió 21 nominaciones al Oscar y obtuvo seis estatuillas. Fue nominado para el Oscar al mejor guión en doce ocasiones y obtuvo tres. Y para el de mejor director en ocho y obtuvo dos. Gracias por ver y escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!